Mi vida, mi mentor, un alma gemela, un padre, que no es solo una persona del año, es una persona de toda la vida, y para toda la historia, y es para mi un honor, un gran orgullo entregarle el premio de la persona del año, de la Academia Latina, de la grabación, al premio del amor mío marcante. Es que la conozco muy bien, es algo hermana, muchas gracias, es un honor inmenso, porque no sé como ustedes, este premio, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mis hijos, punto. And I want to say it in English, you guys have sacrificed more than anybody to see daddy standing up here, after 30 years, you got another one when I couldn't be there, you guys are living this moment with me, Alex, Ariana, Christian, Ryan, Max, and Emmy, this is Amur. Gracias. 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 Gracias.